¿Cuál es su nombre? Luz del Carmen Atamirado. ¿A qué se dedica? Soy profesora y trabajo como coordinadora de capacitación en el TIC de Monterrey. ¿Sabe cómo el gobierno cobra a usted como persona física sus impuestos, en especial el IVA? El IVA lo agregan, cuando uno compra ciertos productos, pagas el importe del producto más el IVA. ¿Sabe cuánto debe estar el IVA actualmente? 16%. ¿Qué opina acerca de los incrementos que ha tenido el IVA en los últimos años? Pues en los últimos años, no sé, que yo sepa fue de... el IVA empezó... ¿Qué opina con los incrementos que ha tenido el IVA? Mira, el IVA, yo me acuerdo cuando lo implementaron, era el 10%, pero estoy hablando hace como 25, 30 años más o menos. Y hace algunos años, no recuerdo cuántos, se lo subieron al 15% y este está en el 16, me parece. Entonces, lo que pasa es que el IVA nació originalmente, bueno, porque el gobierno tenía una deuda pública muy grande y necesitaba recaudar fondos de alguna forma, pero básicamente se aplica a ciertos bienes que no son de primera necesidad. Entonces, cuando un bien no es de primera necesidad, quiere decir que es un lujo. O sea, tú puedes tener, tú puedes tomarte el lujo de comprar, no sé, una carpeta, una carpeta, pero no una carpeta de trabajo, sino una carpeta bonita, de marca, que tenga ciertos colores, que tenga cierta marca. Entonces, dado que es un objeto de lujo, entonces tienes que pagar un impuesto adicional. Así fue como nació el IVA. Ahorita ya lo he ido extendiendo a otros, a productos que, por ejemplo, productos escolares, que sí son de primera necesidad para los muchachos que son estudiantes. Ah, ok. Y como trabajador, ¿nos puede explicar cómo le cobran el ISR? Sí, cuando a mí me pagan mi nómina, mi quincena, me dicen, tu sueldo es de tanto, tus beneficios, por ejemplo, bueno, no recuerdo así ahorita algún beneficio, pero tus prestaciones son tanto, o sea, aunque yo no vea ahorita físicamente mi Afore, mi seguro social, pero es un beneficio, es una prestación. ¿Y cuánto me descuentan? Me descuentan por impuestos sobre la renta, me descuentan algún préstamo que yo solicito a la empresa, y así. Entonces, yo puedo ver de manera transparente cuánto me están descontando. Ah, ok. ¿Usted cree que la recaudación que hace el Estado lo hace de la mejor manera y llega a beneficiar a la ciudadanía? Bueno, mira, no sé exactamente. Yo tenía alguna idea de que el pago del impuesto, particularmente el pago del impuesto sobre la renta, se realizaba de manera progresiva. Es decir, que quienes ganan menos pagan un menor porcentaje de impuestos, incluso algunos hasta reciben lo que se llama subsidio, o sea, no solamente pagan 0% de impuesto, por ejemplo, los que ganan salario mínimo, sino que además se les da un pequeño subsidio, ¿no? Poquitito, ¿no? Y conforme aumenta el tabulador del sueldo, es mayor el porcentaje de impuestos que pagas. Esa era la idea que yo tenía, pero a raíz de las recientes declaraciones de Warren Buffett, salió la luz pública que en México, bueno, él hablaba de que en Estados Unidos eso no sucede así, o sea, que incluso los empresarios que tienen mayores ganancias están pagando incluso menos de impuestos que la gente que tiene menores sueldos, lo cual favorece a que se acreciente la brecha social y eso genera muchas injusticias, inequidades, descontento social con todas las consecuencias que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Y entonces fue cuando empezaron las publicaciones que en nuestro país estaba sucediendo más o menos lo mismo. Yo no sabía eso, pero parece ser que por eso ahorita hay muchos movimientos respecto a la recaudación fiscal porque parece ser que no eran equitativos. Equitativos no significa que todo el mundo tenga que pagar lo mismo, equitativos, o sea, que cada quien pague en una proporción justa o adecuada a su capacidad. Y fíjate, el término equitativo aquí es importante porque cuando, incluso cuando compites, ahorita los panamericanos, todos compiten bajo los mismos términos. Ahora, que haya muchachos que tengan mejor entrenador, mejor alimentación, mejor uniforme, mejores condiciones generales para salir bien en las pruebas que otros, eso ya es una inequidad, pero ya está fuera del propio comité organizador poder mantenerlo. Ellos lo único que pueden hacer es decir, todos salen a la misma hora, todos van a llegar al mismo lugar, van a comer en estos días los mismos alimentos, pero aún así es inequitativo. Entonces, la cuestión de la inequidad aquí es un término particularmente importante y complejo. Entonces, también en la recaudación fiscal es cuánto debe pagar cada quien. Si todo el mundo tiene que pagar el mismo porcentaje o la misma cantidad o el estilo de la edad media, que era el diezmo para todo el mundo, o sea, habría que, hay que revisar bien la cuestión de términos, ¿no? Ok. Pues, ante una mano, le agradecemos mucho el tiempo prestado a esta sencilla entrevista, le agradecemos infinitamente y pues, muchas gracias. De nada. Gracias.